Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy vengo a hablaros de tres series Pánico, La Purga y Cruel Summer Y bueno, pues hoy os traigo este vídeo en el que voy a hablaros, como ya he dicho, de tres series Las tres series están en Amazon Prime Si seguís el blog sabéis que desde hace años yo hago una entrada todos los lunes Que es la de lo que vi la pasada semana en la que cuento lo que he visto de series y películas durante la semana Como digo, llevo años haciendo esa entrada y bueno, en los últimos meses, después de un parón Porque como que me daba un poco de pereza la verdad hacer la entrada He decidido hacerla en vez de semanal, mensual Entonces todos los meses hablaré de las series que haya visto Siempre que haya visto una temporada completa o una serie completa y las películas En las últimas semanas he comentado todas las series que he visto durante el verano Y las películas también Y bueno, hoy como no tenía ningún vídeo para hacer y hacer un booktap como que me daba un poco de pereza He dicho, pues podemos hablar de series Que es algo que yo quería hacer en este canal De hecho hay dos o tres vídeos, creo que son, hablando de series como la de Banshee Hice otro también hablando de Lost in Space Y alguna serie más Y bueno, pues eso era un contenido que yo quería traer al canal Y que por X o por Y, pues no he traído o no he vuelto a traer Entonces he dicho, bueno, pues voy a traerlo Así la gente que me sigue habitualmente ve que también me gustan O sea, me conoce, sabe que también me gustan mucho las series y las películas Así que si también sois de ver series y películas Os puedo recomendar series Y gente que quizá llegue nueva al canal a través de este vídeo Pues me pueda conocer y ver que, bueno, que aparte de los libros También me gustan otras cosas Entonces he decidido, como digo, traer este vídeo si os gusta Bueno, realmente si os gusta o si no os gusta Creo que voy a seguir trayéndolo Al menos quizá una vez al mes O cuando no tenga otro vídeo que subir Y de momento, pues voy a hacerlo como por plataformas Entonces en este vídeo os voy a recomendar 3 series Que las 3 están en Amazon Prime Iba a recomendaros 5 Pero como ya sabéis que me enrollo mucho De hecho yo aquí ya no sé cuántos minutos hablando Pues al final os voy a recomendar 3 Como digo, las podéis encontrar en Amazon Prime Y bueno, pues en otro momento haré un vídeo de Netflix, de HBO, etc Porque al final, pues por suerte Puedo ver series en todas las plataformas Así que os puedo recomendar series de cualquiera de ellas Y así pues sabéis que podéis ver en dichas plataformas Entonces, pues eso, las 3 series de las que voy a hablar Son Pánico, La Purga y Cruel Summer De estas 3 series, Pánico y La Purga están canceladas Pánico con una temporada, La Purga con dos Y Cruel Summer tiene una temporada y está renovada para una segunda Pero bueno, las 3 series, incluidas las 2 que están canceladas No se quedan en ese punto que dices Odio a los productores, a los directores por no continuar la serie Se queda bastante cerrada Aunque dejen algo abierto para el futuro Y se pueden ver perfectamente Así que yo os animo a ello Y bueno, pues empezamos con la serie de Pánico Esta serie está basada en una novela de Lauren Oliver Que también se llama Pánico Que además a mí me llamaba la atención desde hace muchísimo tiempo Y de hecho la autora está metida en la serie Así que estuvo bastante pendiente de lo que hacían o no en la serie Porque creo que es productora No tengo ni idea de si se parece mucho al libro De si no se parece al libro La verdad es que no lo sé Porque como digo no lo he leído Aunque lo tengo muchas ganas Así que os voy a hablar únicamente de la serie De lo que yo he visto y de lo que a mí me ha parecido Y a pesar de que tiene muchas malas críticas A mí es una serie que me ha gustado muchísimo Si os digo, si os tengo que decir lo que más me gusta de la serie Lo haría resumiéndolo en un personaje En un nombre y es Ray Hall El actor que lo interpreta es Ray Nicholson El hijo de Jack Nicholson Y para mí ha sido la revelación de este año El gran descubrimiento de este año Luego curiosamente me pasó también lo mismo Con otro personaje de otra serie que vi después Y que ya os hablaré de ella Pero hacía mucho tiempo que un personaje No me enganchaba tantísimo a su historia A su parte de romance en la serie A todo lo que lo engloba Y de verdad que es un personaje que me ha encantado El actor me ha encantado Y si sabéis de algún sitio más en el que salga Decídmelo porque lo veré seguro Y vamos, voy a estar pendiente de lo que haga Porque es que me ha gustado muchísimo su manera de actuar No es de esos actores que son guapos Y los ves y dices que guapos son Me encantan Pero tiene algo que lo hace muy atractivo No sé si es el personaje en sí de la serie La manera de ser del personaje O el actor por su parte Pero vamos, que me ha gustado muchísimo Y bueno, pues en esta serie Tenemos un pueblo de Texas Y en este pueblo En los veranos Entre un curso y otro Los estudiantes de último año Compiten en un juego Un juego que se llama Pánico Este juego consiste en hacer una serie de pruebas Una serie de retos Cada cual más difícil Y el último Y el que llegue al final Y haya conseguido superar todos los retos Se lleva un montón de dinero Entonces, bueno En años anteriores Ha habido alguna muerte En algún rito bastante peligroso Y como que lo tienen que hacer todo en secreto Porque si no Las autoridades se van a echar encima De los organizadores Y el juego se va a acabar En el verano En el que transcurre la serie Tenemos participando a Rai Tenemos participando a la que se supone Que es la protagonista Que es Heather Y bueno, pues también hay Dos amigos de Heather que participan Bueno, no Una amiga de Heather que participa Que es Nathan Y luego aparece un chico Que es Mason Que acaba de llegar nuevo Y aún así se apunta al juego Y bueno, pues se van superando Una serie de retos Una serie de historias La parte del juego La verdad es que a mí me ha gustado Es que da la crítica Que más se le hace Que no se le da importancia Pero es que a mí El tema de las relaciones personales Me gusta un montón Entonces en esta serie Vemos mucho eso Lo que es Las traiciones entre las amistades De querer estar por encima La parte romántica El amor Ese tipo de amor Que es prohibido Que es peligroso O que sabes que la otra persona No es de fiar Y no es para ti Pero aún así Te sientes atraído Y bueno, pues a mí Esa parte La parte del romance De la serie Me ha gustado muchísimo Sobre todo porque tiene que ver El personaje de Ray Y a mí pues me ha encantado Como es él Que sí que es un poco chulesco Todas estas cosas Pero que me ha gustado muchísimo Y como demuestra Lo que siente Por la otra persona Me ha encantado Y bueno, pues eso Como digo Es una serie que ha tenido Muchísimas críticas malas Pero a mí me ha gustado un montón Y estoy deseando leer el libro No sé si Ray Será igual en el libro O si la historia Será igual en el libro Y pasará lo mismo Pero me animaría A leerlo seguro Y es una serie que De hecho estuve a punto De volver a verla Poco después de haberla visto ya Porque es que es Una serie que volveré a ver seguro Porque como digo Está cancelada Y van a renovarla Bueno, de hecho La renovaron por una segunda temporada Pero al final Amazon ha decidido que no El final Como he dicho antes Sí que es verdad Que queda abierto Pero queda abierto Y a la vez queda cerrado O sea, si te olvidas De los dos, tres últimos minutos De la serie Del último capítulo Puedes tener una serie Completamente cerrada De una temporada Maravillosa Maravillosa para mí Ojo Y bueno, como digo Me ha enganchado Me ha mantenido en vilo Son Creo que son diez capítulos Así que se ve Bastante rápido Y bueno Que yo os la recomiendo Si os gustan este tipo de series Adolescentes Con salseo Los juegos estos Que son bastante peligrosos Personajes que no sabéis muy bien De qué pie cojean Si son buenos Si son malos O que puedes esperar de ello Las traiciones entre las amistades Y todo eso La verdad es que os va Os va a encantar La siguiente serie De la que os hablo Es La Purga Tiene dos temporadas De diez capítulos cada una Y también ha sido cancelada Y en esta sí que es verdad Que el último capítulo De la segunda temporada Te deja con una puerta abierta Muy interesante Que gustaría mucho verla Pero al mismo tiempo Te puedes imaginar un poco Por donde va a ir la historia Además es una franquicia Que ya tiene muchas películas Ahora no recuerdo Si lo que pasa al final de la serie Sucede también en alguna película O está visto en alguna película Pero la última no la he visto Así que no sé Cómo va a terminar O si es la última que van a hacer De la franquicia Etcétera Y bueno Yo durante el verano He visto toda la saga Menos la última que salió al cine La Purga Infinita Creo que se llama Y bueno También quería ver la serie Y la verdad es que A mí personalmente Me ha gustado muchísimo Sobre todo la segunda temporada En la primera temporada Tenemos lo que es Lo típico de las películas La noche de la purga Y lo que le sucede A ciertos personajes Los que más tienen El peso de la trama Son dos hermanos Miguel y Penélope Que bueno Él es militar El de la marina Y vuelve a casa Tras un mensaje Algo extraño De su hermana Penélope En el que parece Una despedida Y bueno El caso es que ellos Perdieron a sus padres En la primera purga Así que es algo Que siempre les ha tocado Muy hondo Y que bueno Que les ha causado Bastante trauma Él desde que se fue A la marina Pues dejó como a su hermana sola Y ella pues no lo ha pasado bien Se metió en drogas Conoció a un chico Que fue su novio Que fue una mala influencia Para ella Y bueno Total Que ha sufrido muchísimo Desde que murieron sus padres Y ha terminado En una especie de secta Una especie de secta Que le capta A chicos jóvenes Chicas jóvenes Que están perdidos Como ella Y bueno Les dicen que su salvación Es dejarse purgar Para hacer así Que las personas Pues Desahoguen su ira Y su dolor En ellos Y ellos pues al morir Pues Se salvarán Una secta Que obviamente Pues recibe el dinero De esta gente Que quiere purgar Y pues En eso consiste Total Que Penélope Está en esta secta Y en la noche De la purga Pues va a ser Purgada Porque ella sí Lo ha decidido Y porque cree Que es la forma Que tiene de volver A estar con sus padres Entonces Miguel Recibe este mensaje De despedida Y vuelve a casa Para encontrarla Y ver qué está pasando Y por qué le ha mandado Dicho mensaje Esto por un lado Por otro lado Tenemos a un matrimonio Que bueno Ellos han empezado Un negocio de cero Sobre todo él Era pobre Y ahora pues es rico Y asisten a una especie De fiesta Porque quieren cerrar Un trato Un negocio Con el que va a hacer La fiesta En esta fiesta Los Los que la organizan Son los padres De una chica Que bueno Que tuvo un rollete Extraño con ellos dos Y que parece Que está como Un poco trastocada Entonces ellos Pues la dejaron de lado Porque se quisieron Centrar en ellos En su matrimonio Y en formar una familia Y ella como que está Un poco cabreada Por eso Entonces bueno Pues asisten a esta fiesta Y las cosas no van a ser Como parecen Y por otro lado Tenemos a una chica Una mujer Que trabaja en las finanzas Que está esperando Un ascenso Pero que el jefe No se lo da Y ella cree que es porque Bueno Él busca algo más Entonces En la noche de la purga Tiene que cerrar un trato Y están pues trabajando En la oficina De manera segura Y ella ha encargado Un asesino Para que mate a su jefe Porque cree que es la solución Para que ella pueda ascender Y tener un puesto mejor Pero a lo largo De la noche Se arrepiente de esto Y entonces intenta salvarlo Lo que pasa es que Cuando vaya a ello Pues se da cuenta De que su jefe Tiene unas cosas Algo turbias Y el último personaje Que tenemos en la serie Es Joe Que es un tipo Que parece que va Por la noche de la purga Salvando a gente Que va a ser purgada Entonces Luego los lleva a un sitio Para que estén a salvo Y bueno Total Pues la primera temporada Va sobre estos personajes Si vemos lo que le sucede En la noche de la purga Y todas esas cosas Como ya estamos acostumbrados A ver en las películas Pero la segunda temporada Es la que a mí Me encantó Y me flipó Y me alucinó Porque trata El primer capítulo Trata sobre la noche de la purga Pero los siguientes capítulos Hasta el último Que vuelve a ser La noche de la purga Es lo que transcurre Lo que sucede En ese año Entre una purga y otra Lo que le sucede A ciertas personas Que sufren La noche de la purga De una manera o de otra Entonces tenemos A un grupo de ladrones Que están robando un banco Y bueno En el último segundo Uno de ellos Está dentro Del banco todavía Y entonces es apresado ¿Qué pasa? Que los que son apresados Aunque sea por robo Y no por asesinato Al año siguiente Son liberados En la noche de la purga Y en total Que acaban muertos Entonces ellos Se ve como En todo ese año Lo que planean Es la manera De salvar a su compañero Al mismo tiempo Vemos a un chico A un enfermero De color Que vive en un barrio rico Él viene de un barrio pobre Y como que no está muy aceptado En ese nuevo En ese nuevo sitio En el que vive Y es Sufre un intento De purga O sea Alguien entra en su casa Cuando está con su pareja Y intenta purgarlo Entonces En el año En el año se ve Que él intenta averiguar Quién es El que ha mandado La purga O el que ha querido purgarlo Porque parece que el asesino Era alguien A quien habían contratado Para hacerlo Entonces no sabe Quién le odia tanto Como para querer purgarlo Luego vemos a un chaval De una hermandad Que bueno pues En plan novatada Pues en la noche De la purga Tienen que salir Y ir hasta un sitio Y volver a salvo Entonces en el camino Va con un mejor amigo Pero a la vuelta Es apresado Por uno que está purgando A una chica Y el amigo Lo deja tirado Entonces Durante el año Lo que vemos es Como le ha afectado a él Este hecho De que lo hayan dejado tirado De que lo hayan intentado purgar Y bueno Que lo ha trastocado bastante Es uno de los personajes Reconozco Que más me ha gustado De esta segunda temporada Y por último Creo que es lo último Ya que el último personaje Así fuerte que sale Es Vemos una Como controlan Como organizan La noche de la purga A la gente del gobierno Entonces vemos una sala Con un montón de ordenadores Que hay un montón de gente Que está controlando Que todo lo que se haga Dentro de la noche de la purga Sea legal O que O que bueno Que nadie impida Que sean purgados Y cosas así Entonces tenemos a una chica Una mujer Que es la que Detecta Que el robo El chico Pues no había salido Cuando Cuando terminó la purga Entonces es la que decide Apresarlo Y al mismo tiempo Que ve como matan A una persona Que ya conoce Que es psicóloga Y no entiende muy bien Por qué Entonces empieza a investigar Durante todo ese año Por qué mataron A esta profesora Y bueno Que parece que lo Desde la purga Pues ocultan algo Entonces pues eso Me gustó mucho la temporada Porque vemos La noche de la purga Y luego vemos Todo lo que sucede Durante el año Cómo les afecta Cómo les trastoca Sobre todo en el chaval De la hermandad Vemos que La noche de la purga En sí No es verdad Que quite La ira Y la maldad Del ser humano No es verdad Que solo haya crímenes Durante esa noche Sé cómo hace ver el gobierno Y bueno Pues termina Como digo Bastante abierto Pero al mismo tiempo Sin esa necesidad urgente De que haya una nueva temporada Entonces yo Os la recomiendo mucho Sobre todo la segunda temporada Ya digo que a mí me ha encantado Por eso Porque es distinta Porque no vemos solo Lo que pasa en la noche de la purga Además son independientes O sea Puedes ver la primera temporada O la segunda solamente Aunque yo os recomiendo las dos Pero ya digo Son bastante distintas Y sobre todo la segunda Merece muchísimo la pena Y bueno Es una franquicia Que a mí me gusta mucho Que es verdad Que es bastante igual en todo Porque tenemos Pero bueno Tenemos la noche de la purga Pero también tenemos La primera purga La siguiente Y bueno No sé Que a mí es una franquicia Que me está gustando mucho Y estoy deseando ver La última película que ha salido A ver qué tal es Que como digo No sé si va a ser La última última O aún van a hacer más Pero si siguieran El hilo de esta serie De cómo termina Yo lo agradecería Y bueno Pues eso Que os la recomiendo Y bueno La última serie Que os recomiendo Tiene de momento Una temporada Diez episodios Y está renovada Para una segunda Al menos Lo que yo sé Y bueno Esta serie Es Cruel Summit Otro gran descubrimiento Porque la verdad Es que me ha encantado La serie La temporada Y bueno En esta serie Tenemos a dos personajes Principales Que son Kate Y Janet Ellas viven En una ciudad ficticia De Texas Igual que Pánico Todo parece que pasa en Texas Pero bueno Lo entiendo Porque es donde son más Por armas Y todas estas cosas Y bueno Pues ellas viven En esta ciudad Ficticia Van al mismo instituto Pero bueno No son amigas Kate Es la chica Más popular Además es rica Tiene una familia Pues con mucho dinero Y un novio perfecto Y Janet Pues es una familia humilde No es la más popular Para nada Pero tiene a dos amigos Que bueno Con ellos Es bastante feliz Aparte pues es una chica Bastante feita Tiene el pelo así Como muy rizado Aparatos Y bueno Pues que no se siente Guapa Y envidia bastante A Kate Entonces en cierto momento Kate es secuestrada Y bueno Cuando la liberan Al año siguiente Acusa a Kate Acusa a Janet Perdón De que la vio Supo que estaba secuestrada Y no dijo nada Entonces claro Al decir esto Ella además Lo hace en televisión Pues automáticamente Todos los ojos Se ponen sobre Janet Todos los ojos Creen que lo que Todos los ojos Todas las personas Creen que lo que Kate Está contando es cierto Y ella pues Aún la marginan Mucho más Es la persona Que más odian De América Y bueno Pues se siente Bastante Mal Porque ella Niega totalmente Que viera a Kate Que supiera Donde estaba Y todas estas cosas El problema es que Durante el tiempo Que Kate ha estado secuestrada Janet como que Se ha hecho con su vida Ella empezó a salir Con el novio De Janet Se hizo amiga De sus mejores amigas Y bueno Como que ocupó Un poco su lugar Entonces Kate siente Que no Que no dijo Que estaba secuestrada Para poder hacer esto Entonces bueno La serie vemos Lo que sucede En tres años distintos En el 93 El 94 Y el 95 Más o menos Las mismas fechas De cada año Y pues eso En el 93 Vemos como son las vidas De Kate y de Janet Cuando ellas Pues no son amigas Ni son nada Cada una con su vida Y en el 94 Vemos Lo que sucede Tras ser Kate Liberada Y todo lo que está Sufriendo Janet O todo lo que empieza A sufrir Janet Mejor dicho Y en el 95 Vemos lo que sucede Un año después Obviamente El 95 Cuando Janet Decide Poner las cosas En su lugar Y demandar A Kate Por daños Y Por la julia Se llama Bueno Por estas cosas Entonces pues eso Vamos viendo Lo que pasa En estos diferentes años En los mismos capítulos Y todo está contado Desde el punto de vista De las dos chicas Obviamente Es una serie En la que nada Es lo que parece Ni los personajes Ni lo que sucede Ni nada A mi Me dejó flipada El final Porque no me lo esperaba Para nada O sea Me gustó muchísimo Porque te deja así Como la bomba Te deja la bomba caer Y se acaba la temporada Es una bomba Que Aunque Que cancelaran la serie No te afectaría realmente Porque la serie O sea La temporada Queda cerrada Y es algo que te sueltan Y que Ala pues Ahí te lo dejan Si no hubiera Segunda temporada Ya digo Que no pasaría nada Pero bueno Me ha gustado muchísimo Por los personajes Por las historias Por la interpretación La verdad es que está súper bien Lo que sucede Porque vemos pues Pues eso Mucha crítica En plan de que Si una persona dice algo Automáticamente Todo el mundo la cree Porque es la víctima Pero puede que no esté diciendo la verdad O conoce las cosas Como ella cree Y todo esto Entonces vemos también Como afecta a una persona La mentira O lo que ella asegura Que es una mentira Como la marginan Como pierde toda su vida Su vida Su vida Ella y su familia Porque aunque ella sea la perjudicada Le va a perjudicar A toda la familia Incluso sus padres Sus hermanos Etcétera Vemos al mismo tiempo Como una persona Tiene que superar El hecho de haber sido secuestrada El hecho de contar La verdad De contar realmente Lo que sucedió Y más cuando estás En una familia Que supuestamente Te quieren mucho Pero No te quieren tanto O parecen no quererte tanto Porque no son tan maravillosos Como Como tú te piensas Y bueno También vemos el tema De la envidia Entre los adolescentes De que tienen más unos que otros De que quieren la vida De uno u otro Y bueno Que ya digo Que es una serie Que me ha gustado muchísimo Que os la recomiendo un montón Si gustan así Las series de misterio Aunque vaya de un año a otro No sea celiosa Porque El tipo de imagen Es distinto O sea Visualmente Es distinto Cada Cada tiempo Y se nota mucho La diferencia Sobre todo En el aspecto Que tienen ellas En la luz En En el 93 Que es cuando ellas son Felices Esto como mucho color Mucha luz Y tal Y luego Se va haciendo Como todo más oscuro En tonos más oscuros Así que creo que han jugado Muy bien con esto de los años A mi me ha gustado muchísimo Y bueno Que es lo único que puedo hacer Es recomendarla Que de verdad Que ha sido un gran descubrimiento Que me ha encantado Y que estoy deseando ver La segunda temporada Por ver por donde va a salir la serie Pero como digo No la necesito con urgencia Porque para mi Queda cerrado O sea Queda abierto Pero cerrado Es que Si no digo lo que sucede No os puedo decir Porque digo que queda abierto Pero cerrado Pero bueno Que me ha encantado Y que os la recomiendo Totalmente Además pues eso Son 10 capítulos Como las anteriores Y se ven Pues en 2-3 días Si hacéis maratón Lo podéis ver Completo Y bueno pues estas son Las 3 series Que os quería recomendar Como ya he dicho Al principio Creo que lo he dicho Tenía otras 2 para recomendar Que además son series españolas Pero las voy a dejar Para otro vídeo Y bueno pues de momento Con estas 3 Ya tenéis bastante Ya digo y vuelvo a repetir Están en Amazon Prime Además lo veis en el título Del vídeo Pero bueno Y no sé Que merece muchísimo la pena Son así series Quitando la de la purga Pues series adolescentes Juveniles Que tienen misterio Un toque de thriller Y eso Y la verdad es que Están muy bien Y la de la purga Si os gusta la franquicia Obligatoriamente Tenéis que verla Si o si Porque merece un montón la pena Y nada Contadme Que series habéis visto Vosotros últimamente Que series me recomendáis De Amazon O de cualquier plataforma Que yo las veo Así también vais a ver Un poco Que estilo de serie Veo yo Para que me podáis Recomendar series parecidas Y pues eso Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Darle like Si no estáis suscritos Suscribiros Que sigamos creciendo Si queréis que a alguien Le puedan gustar mis vídeos Compartirlos Para que más gente se una Y acordaros de darle a la campanita Para que os avise Cuando os suba un nuevo vídeo Si os interesa Unirnos a mi iniciativa De Login Youtube Os dejo el link abajo Para que os unáis Os dejo también Los links de compra De mis libros Por si queréis Animaros a leerme Y los links A mis redes sociales Para que me sigáis Sobre todo en el blog Que también os hablo De series y películas Y en Instagram Y creo que no me dejo nada Así que espero Que hayáis pasado Una buena semana Que paséis un buen fin de semana Y nos vemos el martes Con un nuevo weekly Un mensaje gigante Y chao